Ante el nivel de casos de suicidios que se han venido visualizando en los últimos años, es de mucha importancia que se lleven a cabo campañas de prevención y orientación, en donde buscar atención en caso que la persona esté pasando por alguna situación de idea suicida, recomendó el psicólogo Oscar Pérez. Las campañas publicitarias son totalmente importantes para la prevención del suicidio, y en este momento instancias como por ejemplo el Ministerio de la Salud y en general otras instancias del Estado tienen el papel importante de promover esa parte informativa, pero también la población tiene la parte importante de asistir y saber que por ejemplo existe la línea 133 del Ministerio de la Familia en la cual se puede acudir para tener certeza de qué hacer en caso de que una persona diga que se quiere quitar la vida. En ese momento tenemos las asistencias con profesionales que nos pueden dar una orientación. Pérez indicó que varían los métodos que utilizan las personas para cometer el acto suicida. Hace poco sucedió la parte del hecho traumático de una persona que se suicidó en un barrio de Managua y fue por asfixia mecánica. Este evento realmente nos deja mucho que pensar. En primer lugar, tener certeza de que los hombres prefieren comportamientos para quitarse la vida más agresivos que pueden ser como la asfixia mecánica o pueden utilizar armas de fuego, mientras que las mujeres algunos tipos diferentes como pastillas u otros tipos de métodos no tan violentos. Sin embargo, la falta de carencia de sentido de la vida, el hecho de disminuir la posibilidad de tener habilidades sociales para resolver las problemáticas, no tener una red de apoyo segura, son factores que realmente influyen bastante en que una persona pueda decidir quitarse o no la vida. En todo caso, un ejemplo importante de las personas que pueden solventar ese tipo de situaciones son las personas que tienen algún tipo de creencia espiritual o religiosa que los fortifique y realmente les da la energía para seguir adelante. Recientemente, un capitalino se suicidó por la vía del ahorcamiento desde pasado 30 de enero en el barrio San Judás. Noticias 12, Darlen Tellez.